Magnífica. Mejor que eso se daña. Ya eso se necesitaba con urgencia. Muy buena iniciativa, muy buena atención, excelente atención. Bueno, la verdad que es bueno. En realidad nos están cuidando a todos. Ah, muy buena, muy buena, muy buena. Y quiero felicitarlo por el orden acá y la buena organización para la puesta de la vacuna. Gracias.